¿Qué pasa con la Citi? No están funcionando a pleno, ¿sí? Hasta hace un rato nada más, la información que teníamos era que la mayoría de los bancos, la gente todavía, los que tenían todavía este cupo disponible de 200 dólares para comprar en este mes, no lo podían hacer, ¿sí? Porque, bueno, todavía no habían terminado de readecuar el sistema. Lo más probable, como decíamos también ayer, es que el lunes esté completamente normalizado. Desde el Banco Central insisten en que ya pueden comprar la gente los dólares ahorro, pero es como es... La palanca todavía no está habilitada. Como es a través del home banking, es un problema más de sistema ahora que otra cosa. Anita, Alberto Fernández habló del tema dólar, habló en las últimas horas, no se refirió puntualmente a la ahorrista de los 200 dólares, sino a los que sacaban el dólar y lo fugaban del país. Fue muy puntual con eso. Remarcando que su proyecto, o al menos su idea económica, era frenar eso. Sí, y como viene diciendo hoy que lo venimos resaltando después de cada anuncio de algún plano, de algún proyecto o de obras, de alguna videoconferencia, conferencia que da en los últimos días, y poniéndole énfasis de esto, nosotros los dólares no son para fugarlos, sino para producir y comprar insumos para acá, para tenerlos en la Argentina, para apuntar a esta Argentina de desarrollo y trabajo productivo, que es la Argentina hacia donde vamos y es la Argentina que necesitamos. Y ojo, hay que estar atentos la semana que viene a ver qué pasa con el titular del Banco Central. Sigue habiendo muchos rumores después de la semana y las medidas que se tomaron desde la semana pasada hasta ahora, que no las están evaluando de la mejor manera en el gobierno, pese a que dicen que pasó lo peor, hay que ver qué pasa a partir de la semana que viene. Pero está la atención puesta y la mira puesta en el titular del Banco Central, ojo con lo que pueda pasar la semana que viene. Ahí vamos a ver, Fede, venimos a otra semana, ahí vamos a ver la espalda de Guzmán, es decir, ¿te peleás con Guzmán y te marcan? No, no sé si es... A ver, son los resultados de la medida que se impuso, bueno, que tomó el titular del Banco Central con este super cepo, los resultados hasta ahora no fueron buenos, pues sí siguieron yendo las reservas, hubo muchos rumores, se dispararon los otros dólares, la tensión cambiaria siguió en aumento, lejos de, bueno, aplacarlo, se empeoró el problema. Hay que ver si, como dicen en el gobierno, la semana que viene, esto empieza a bajar. Si sigue en esta escalada, bueno, pongamos un ojo y pensemos a ver qué puede pasar con el futuro del titular del Banco Central. Y nosotros, Anita, nos metemos, tengo la imagen a mi izquierda, la imagen de la vergüenza, la imagen de la año, me parece que va a ser la imagen de la política. Pará, el año todavía no terminó. Al menos en papelones. Y acá en papelones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.